que se viene hoy el famoso el inigualable philly cheesesteak sí señor el sanduchito famoso de aquí de eeuu quédate y mira cómo se hace y que no te lo cuenten bueno y de qué tarde vamos a usar esta un new york el philly cheesesteak se hace con riva pero a mí me gusta más el new york y quiero probar lo que tal sabe con un new york citó entonces vamos a probar con éste y ya decidiremos qué tal esto hay que partirlo en tiritas chiquitas delgaditas para que sea más fácil partirlo yo la congelé la puse en el congelador esto es carne fresca por la puse en el congelador por 30 minutos para que así sea más fácil la cortada quitamos le removemos un poquito el exceso de grasa es partirlo en los pedacitos más delgaditos posible y acuérdense cómo la vamos a preparar para comer de una así mismo como está la cortamos en contrario de las fibras de la carne para que no nos quede cauchuda nos quede dura la carne se corta siempre el contrario de las fibras o como nos la vamos a comer así mismo como sale hay que cortar la entrada al contrario de las fibras bueno ya lo que vinimos lo fuimos bueno ya sabe vamos a aprender esto y lo vamos a poner a medio usamos la grasita también para orar un poco aquí la plancha vale un poquitico de sabor aquí se hacen extra sabores y como se hace ese sabor aquí en la plancha con la grasita la misma carne saca esa grasita que removimos aquí mismo ahora si venimos y le echamos un poquito de mantequilla cogemos el pan de primero al pan le ponemos después de lo cortado le ponemos mayonesita y luego lo sellamos aquí un poquito con la mantequilla hasta que coja colorcito ya cuando el pan nos coja colorcito vea qué belleza echamos otro poquito de mantequilla otra vez y ponemos la cebolla cuando la cebolla empiece a coger colorcito un poquito agregamos nuestros pimentones ya cuando ya tengamos el color deseado lo ponemos para un lado agregamos otro poquito mantequilla y agregamos nuestra carne a la carne no le ponemos nada todavía pero lo hacemos aquí vamos que ya está más o menos asadita aquí en la plancha antes ahí sí le agregamos la sal y lo que le vayamos a echar de sabor pero por ahora nada y ahora cuando no veamos nada rojo pedacitos rojos ahí sí ya partimos a echarle el sazón en este caso le vamos a echar un poquitico de sal vamos a echar un poquitico de salsa inglesa vamos a echar un poquitico de pimienta pimienta negra recién molidita y por último inventamos con este este que ves aquí un mami saborcito extra sabores luego les pongo el nombre en la descripción un poquitico generoso listo listo ya cuando vamos que la carne está casi lista y agregamos los vegetales combinamos todo y por último le agregamos el ajo recién picadito el ajo de último porque el ajo se quema muy fácil entonces es mejor agregarlo de último que nos deje sabor porque no lo queremos quemado es que nos de ese saborcito y combinamos ya al final agregamos quesito generosamente provolón generoso no escatime entre más que sudo más rico entre más que sudo más rico y ahora sí lo que hacemos muy simple lo volteamos y ya por último emplatamos como emplatamos esta belleza buena pregunta esto es de un solo venimos aquí y empezamos vea que belleza vea vea que belleza me exageré con la carne y el pan me exageré con la carne y el pan nunca había hecho esto pero aquí vea generoso esto es un sándwich de carne philly cheese steak extra grande con extra sabor vea que belleza vea listo míreme vea míreme usted ahí vea delicioso no vea esa belleza vea no 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 bueno hoy que se hizo el philly cheese steak y ya está aquí ya lo tenemos presente aquí enfrentecito de nosotros listo para el corte vamos a usar este cuchillito que tenemos por este otro lado y vamos a yo no sé si cortar esto comérmelo vamos a comérnoslo así a lo que falta no es sino probar ustedes vieron cómo se hizo no 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 hey no 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 tienen que hacerlo esto es una delicia esto es una delicia por favor repliinquelo en casa hágalo no me voy a cansar de decirlo espere yo le meto otra masca bueno y ya saben todo lo que se le puso a esto va a estar abajo desglosado en la descripción del video para que usted lo replique en casa hágaselo, pruébelo el día que no sepa que cocinar se mete al canal y mira que estamos haciendo y lo replica y se va a dar cuenta la delicia que está perdiendo picos fue un placer y nos vemos en la próxima que de aquí no nos saca nadie vamos a seguir inventando hasta que nos cansemos gracias